Mi mai to' lo día, me decía, unas por el amor un día tú llorarías Yo dije mata loca, esas son fantasías Pasito a pasito me enamoré poco a poco Y me puse loco, de un segundo a otro Lloro y me sofoco, ya no me conozco No, no, oh Dios guía mi destino y él no es su poder El regalo más bonito y eres tú A él le agradezco por darme esa rosa Que nunca dejaré de amar Puso que el destino me quiso dar El regalo más bonito y ser tú Te lo agradezco, eres tan cariñosa Y yo solo te quiero amar Pase lo que pase, no te voy a soltar Nunca Oh, 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 oh Solo te quiero amar Oh, oh, oh Pase lo que pase, no te voy a cambiar Nunca Oh, 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 oh Mami Cuando necesitaba Por eso te adoro Y soy solo tuyo Y yo te quiero sola Pase lo que pase, no te voy a soltar Nunca Oh, 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 oh Solo te quiero amar Oh, oh, oh Pase lo que pase, no te voy a cambiar Nunca Oh, 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 oh Oh, oh, oh DJ Summer, salvo ahí sin revisar Si pudiera volver a nacer, escogería La misma fecha, la misma hora, el mismo día Para volver a conocerte otra vez Y revivir y revivir esos bellos amaneces Wow, mami, tú estás buena, mami Tú estás conmigo, mami, yo soy un salami Wow, mami, no me dejes, mami Dame un kiss, te ganaste un Grammy Lima y todos los días, me decía Jonas, por el amor un día tú llorarías Dije, mata loca, esas son fantasías Pasito a pasito me enamoré Poco a poco, hoy me puse loco Un segundo a otro, lloro y me sofoco Ya no me conozco No, no, oh, oh Ja, mami Este es el punto, bebé Ajá Tú eres el límite, bebé This is the remix Yo quiero que tú entiendas Que yo no me quiero quitar de tu lado No, no, no Y por eso yo hice esta canción Con mi hermano personal Cromo X Black Jonas Pines DJ Sami The Greatest King Swag, El Universal Baby Swag Yohanel, RD Este es el remix Ja, ja I am freestyle JT Records Cardiel Edgar Cardiel Fiti Fiti Fauta Love Meggie PRA 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 � Lem�